¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Esto es para el canal! ¡Viene de puta madre, tío! ¡Hostia! ¡Stormy Anstend! A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es para el canal! ¡Esto es para mis seguidores! ¡Madre mía! ¡Van a flipar, tío! Juega el famoso nivel a Stormy Anstend del juego original Crash Bandicoot. ¡Oh! ¡El DLC, tío! ¡Ya lo he sacado! Vale, pues... ¡Para abajo! ¡Qué ilusión, tío! ¡Por fin! ¡Por fin ha salido este DLC! Chicos, chicas, bienvenidos al canal. Un día más, bienvenidos a Crash Bandicoot Instant Trilogy. Sí, eh... Bueno, ha sido flipante, la verdad. Mi sorpresa, ¿no? Porque no me lo esperaba que este DLC ya estaría para descargarlo. Ya veis mi reacción, ¿no? Suelo entrar, la verdad, diariamente en la story de Play 4 y al ver esto, pues he flipado completamente, ¿vale? Porque... Sé que lo iban a sacar, pero no tan pronto, sinceramente. Chicos, así que he pensado, pues, que sería bien Tengo una idea compartir este DLC con vosotros, ¿vale? Os hablaré un poco de él por encima. Las cosas que tiene y demás. Para empezar, es completamente gratuito, chicos. Por un tiempo limitado, ¿vale? Es decir, al entrar, pues, podéis descargarlo gratis, pero en las condiciones de la descarga os pone que, si no me equivoco, tenéis 30 días para descargarlo gratuito. Luego ya lo ponen de pago, chicos. Creo que eran entre 2 y 3 dólares, si no me equivoco, pero bueno, o 3 euros. Pero bueno, podéis hacerlo, como digo, gratuito. Si entráis en estas fechas, ¿vale? Antes de que cumplan 30 días, chicos. Y bueno, lo que trae el DLC, como veis, va a ser un nivel jodidamente difícil. Justo cuando lo descarguéis, al empezar el juego, pues, vais a ver que aparecen, digamos, cosas nuevas, ¿vale? En la torre del final vemos que se levanta una mini torre y aparece esto, chicos. El nivel Stormy Aster con su respectiva gema y reliquia, ¿vale? Este nivel vamos a ver porque va a ser muy frustrante, chicos. Se supone que está sacado de la versión original japonesa, de Play 1, ¿vale? La cual, por cierto, no incluyeron en la versión europea porque, sinceramente, creo que fue porque lo hicieron bastante difícil y, bueno, muchos jugadores se quejaron de que, bueno, iba a ser bastante frustrante, la verdad, y por eso quizás decidieron quitarlo del juego, ¿vale? Este DLC, pues como veis, lo trae directamente. Chicos, sin errores, ¿vale? Ese, digamos, este nivel en su versión original, pues, traía mil de errores. De hecho, podéis verlo en el canal que lo tengo subido, es en dicha versión, ¿vale? Y, bueno, ahí podéis comprobarlo. La cantidad de errores que traía y bugs era flipante, la verdad. Este está completo. Como veis, bueno, estoy jugándolo directamente ya, pues, comentado por encima, chicos. Es decir, no estoy, como normalmente suelo hacer, grabando el vídeo en directo y tal, pero, no, esta vez decidí jugarlo por mi cuenta y por encima comentarlo, ¿vale? Para evitar, pues, frustrarme más, evidentemente, porque comentando y haciendo este nivel era una cosa imposible, vamos. La verdad. Bueno, el nivel, el tipo de nivel que es, como veis, se parece bastante al que ya está en el juego propio, ¿no? Que es, es, es slippery clean, si no me equivoco. Una versión un poco parecida, pero bastante, bastante más difícil. Con multitud de, bueno, veis, plataformas, enemigos, obstáculos que se abren y se cierran, escaleras igual, se abren y se cierran y hace un nivel completamente frustrante. Chicos, ¿vale? Es uno de los más difíciles de este juego, de hecho. Pasarlo no es cosa imposible, evidentemente, pero hay que tener una paciencia infinita. Chicos, infinita, ¿vale? Así que aquí lo vais a ver en continuación. He muerto un par de veces en el intento y, bueno, pero al final conseguí lo que es completarlo con la gema, inclusive, ¿no? El hecho de la gema, por cierto, ya que estoy comentando, pues, en la versión original, dado que, como os he dicho antes, tenía un bollón de fallos, pues la gema no se podía conseguir, ¿vale? Podéis, de hecho, mirarlo en el vídeo, que os dejaré en la descripción, para que así comparéis un poco lo que era ese nivel, la comparación con el de ahora, ¿vale? Y, bueno, pues ahí podéis observar que el nivel tenía multitud de fallos, ¿vale? El hecho también es que no se podía sacar la gema porque al romper ciertas cajas el juego se bloqueaba, ¿vale? Se craseaba, por decirlo así. Haciendo que, bueno, pues, tuviésemos que reiniciar el juego para volverlo a empezar, el nivel, pero bueno, el caso es que en este nivel lo han arreglado y lo han puesto completamente entero, sin fallos. Chicos, así que recomiendo que tengáis mucha paciencia para completarlo porque, como ya veis, no es cosa fácil, ¿vale? Así que comentar también que este nivel trae algo más de porcentaje en el juego, es decir, si lo completáis podéis, si lo completáis con la gema podéis sacar un 2% más en el juego total, chicos, ¿vale? De hecho, al acabar el vídeo vais a ver que como ya sabéis, el juego está completo en nuestro caso en el canal y del 102% que sacamos pasamos al 104, ¿vale? Con la gema pero, dado que incluye reliquia pues el juego se aumenta aún más, ¿vale? Aquí veis, otra vez vuelvo a morir en el mismo en el mismo puto sitio y así continuamente, ¿vale? No sé si morir más veces en ese punto y en más puntos pero bueno, el caso es que me desesperé bastante pero bueno, lo que importa es que lo puedo completar, chicos, ¿vale? Así que, espero que os guste, espero que vosotros podáis jugarlo también, espero que os desesperéis un poquito pero que, bueno, podáis pasarlo, ¿vale? Hay muchos vídeos ya de hecho en YouTube mostrando este DLC, la verdad, y es que para mí ha sido flipante porque no me lo esperaba. Pero bueno, más cosas, en este nivel también hay, bueno, ya lo veis, las típicas máscaras de Nitrus Brío, ¿no? al coger 3 nos manda un bonus que también es jodidamente difícil y como veis otra vez me vuelvo a caer fue un poco desesperante la verdad pero en fin, las vidas que tenía pues evidentemente lo merecían porque aquí fácilmente comerse en Keynove, vamos, súper rápido tío pero en fin, si puedes completarlo pues mucho mejor chicos, ¿vale? Es un reto completamente como ya veis, pero bueno, como iba diciendo pues el tema de coger las 3 máscaras de Nitrus nos lleva como es habitual a un bonus, ¿vale? también bastante difícil ahora lo veréis y ahí sí que por cierto morí bastantes veces en el intento, morí cerca de 5 o 6 veces en el intento si no me equivoco pero bueno, el caso es que igualmente lo completé con un poco de paciencia y poco más chicos, poco más, ¿vale? espero que el nivel os guste que os divirtáis viéndolo que juguéis vosotros por supuesto si sois fan de este tipo de retos yo sí, la verdad ya sabéis que a mí esto de los retos me encanta espero que incluso ojalá saquen otro DLC con niveles como este parecidos a este la verdad porque me encanta me desespero como como un loco pero es que me encanta la verdad hasta que no me lo paso pero bueno en el nivel como veis evidentemente hay checkpoint también ¿vale? pero miedo me da a mí sacar la reliquia chicos porque digamos que la quiero sacar también saqué la gema pero me falta la reliquia ¿vale? eso lo traeré en otro vídeo aparte diferente fijaos es que madre mía es que esta zona me costó muchísimo pasarla la verdad morí una vez si no me equivoco pero es un puto infierno la verdad ahí lo veis plataformas que van girando escaleras que se cierran y se abren llevándote a pinchos que te matan a la mínima y con la velocidad que hay que hacerlo es enorme tío y ya para conseguir las reliquias podéis imaginar no sé yo si ahí voy a aguantar para completarlo pero bueno mi intención es hacerla chicos aquí otra vez como podéis comprobar pues me clavé esos pinchos la verdad y bueno fue bastante gracioso ¿no? porque muchas veces me desespero pero a la vez me río no sé para mí la desestracción muchas veces me da me da por reír ¿no? otras veces me da por llorar como a todo el mundo imagino pero no sé fue flipante la verdad así que sin más chicos os dejo os dejo con el resto de nivel con el bonus que ahora ahora veréis comentarlo a ver que os ha parecido vale darle a like si os ha gustado reventar el like y bueno arriba con más vídeos como este ¿no? espero que saquen más TLC porque sería la hostia una última cosa que sí me olvidaba comentar es que el hecho de completar este nivel con la gema y el trofeo la reliquia vaya pues incluye dos trofeos chicos ¿vale? si los completáis podéis hacerlos con los dos trofeos si sois como yo de conseguir muchos trofeos eso es un reto también sin duda pues al completarlos os lo darán ¿vale? uno por gema y otro por reliquia chicos es que ya poco más me despido chicos espero que os guste el vídeo comentarlo gracias como siempre a los que me seguís un saludo para todos y hasta la próxima un saludo para todos 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 y hasta la próxima un saludo para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!